Hola nubecillas y bienvenidos de nuevo a Nube de Palabras. En este vídeo os voy a enseñar los libros que adquirí durante enero y febrero. Antes que nada me gustaría enseñaros dos libros que se me olvidó compartir con vosotros en el book haul anterior. El primero de ellos es Frankenstein de Marie Sele. Un clásico donde los haya. Ya os hablé del wrap up del mes de enero. Su libro que me encantó, me fascinó y bueno, es increíble. El hijo de Neptuno que es la segunda parte de los héroes del Olimpo de Rick Riordan. Que como sabéis es la saga secuela a Percy Jackson. Me ha quedado un poco raro pero creo que me entendéis. Estoy deseando ponerme con él, bueno me encanta Percy Jackson y estoy deseando volver a encontrarme con los personajes y todo. Aunque en esta serie están incluyendo nuevos personajes. En enero José Vicente Alfaro, el autor de La esperanza del Tíbet, se puso en contacto conmigo para enviarme un ejemplar de la novela y de esa forma leerla y reseñarla. Es una novela histórica de ficción ambientada en el siglo XIII y trata sobre el budismo, el Tíbet, etc. Es un libro bastante entretenido, muy bien estructurado y del cual ya os hablé en el wrap up del mes de enero. 1984 de George Orwell es un libro del cual ya os hablé en el wrap up del mes de febrero. Lo compré porque estaba deseando leerlo así que bueno fui un día a la FNAC con dinero y bueno en un momento me encontré como con 4, 5 o 6 libros en mis manos. Y me dije no puedo con todos. Así que bueno hice el tripas corazón y al final solo cogí este. Es un libro que me ha gustado bastante aunque como os comenté en wrap up no era todo lo que yo esperaba. De él os hablo más detenidamente en dicho vídeo aunque no he hecho reseña y no la voy a hacer. La casa 758 de Catherine Berla fue un envío de la editorial Número de Tinta. Es un libro que también leí en febrero así que os hablé de él en el wrap up de este mes. Quiero deciros de este libro que ya no os haya dicho, me encanta la edición, la portada, me parece muy cuca. Es un libro muy finito que se lee en nada y bueno pues... Y bueno si alguno os anima a leerlo pues que me diga a ver qué tal. 10 negritos de Agatha Christie creo que no hace falta explicar el motivo por el cual compré este vídeo. ¿Vídeo o no? ¿Libro? Odio la pegatina por cierto porque bueno no es pegatina, es parte de la portada. Tenía muchas ganas de leer 10 negritos porque todo el mundo me había hablado muy bien de él. Por lo general todo el mundo dice que es el mejor libro de Agatha Christie. No lo sé, aún no lo he leído, espero hacerlo pronto. Así que nada, a ver qué tal. The Iron Knight, en la cuarta y última parte de la saga The Iron Fale de Yuri Kagawa. Está leído y os hablé de él en el wrap up del mes de febrero. Me lo compré porque estaba deseando saber cómo acababa ya toda la historia. Y el último libro que os voy a enseñar es Un minuto antes de la oscuridad de Ismael Martínez Biurno. Deciros que este libro me llamó muchísimo la atención por la sinopsis porque es como una especie de distopía, un libro post apocalíptico, así de ciencia ficción ambientado en Madrid. Y eso me tenía muy intrigada. La novela no me ha gustado nada, tenéis la reseña ya en el blog. Me sabe muy mal poner una reseña tan negativa pero es que la verdad es que no me ha gustado nada. Y también ya os hablaré de él en el wrap up del mes de marzo. Y ya está, estos han sido todos los libros que adquirí en los meses de enero y febrero. Espero que os haya gustado el vídeo. Recordad que le podéis dar a like si queréis, suscribiros al canal. Pues nada, nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!